En el video de hoy te estaré mostrando cómo averiguar si un vehículo ha sido repintado y cómo saber cuál fue su color anterior o de fábrica. Así que sin más, empecemos. Lo primero que haremos será tener abierta la carpeta recibido de nuestro correo electrónico. Luego abrimos una pestaña nueva en nuestro buscador de Google y escribimos Extranet Zonar. Damos Enter y luego clicamos en el resultado que nos dice Bienvenidos al Extranet de Zonar. Esperamos unos segundos y acá nos pedirán ingresar nuestro usuario y contraseña cuyo acceso si ya lo creaste con nuestros videos anteriores. Puedes ingresar a la plataforma y omitir este paso, sino acá te muestro cómo puedes crear uno en cuestión de segundos. Para ello nos dirigimos al botón de Deseo Suscribirme y luego completamos el siguiente formulario con nuestros datos personales, tal como nuestro documento de identidad y fecha de nacimiento, los cuales serán validados con nuestros datos reales al momento de transcribir el texto de esta imagen y dar clic en el botón verde de Consultar. Confirmado tus nombres, terminas de completar el formulario y aquí ingresas tu correo electrónico, el cual recuerda debe ser el mismo correo que dejamos abierto al iniciar el video. Aquí ingresamos el nombre de usuario y contraseña que utilizaremos a partir de ahora para ingresar a la plataforma de Extranet. Damos clic en Continuar y luego nos desplazamos hasta la parte baja de este contrato y clicamos en Si Acepto. Nos aparecerá una segunda hoja, la cual de la misma manera desplazamos hasta abajo y hacemos clic en Continuar. Ahora nos aparecerá un mensaje de felicitaciones avisándonos que se nos ha enviado un mensaje de confirmación a nuestro correo, el cual debemos ir a verificar en nuestra bandeja de recibidos que ya la teníamos abierta en la otra pestaña. Aquí como verás, efectivamente nos ha llegado el mensaje de confirmación de Sunar. Hacemos clic sobre él y luego sobre este enlace de color azul que nos termina de confirmar que nuestra cuenta ha sido creada con éxito. Ahora nos dirigimos nuevamente al portal de Sunar e ingresamos con el usuario y contraseña que acabamos de crear hace unos segundos aquí en la plataforma. Luego de verificar que no contamos con saldo, nos dirigimos hacia este desplegable y elegimos la opción de Propiedad Vehicular. Ingresamos nuestra placa y hacemos clic en Buscar. En este recuadro confirmamos que esta sea nuestra placa y luego hacemos clic en esta lupa de la columna Ver Asientos. Al abrirse esta ventana, si nos dirigimos al asiento número 2 de esta partida, podemos confirmar nuestro primer dato del video, ya que si nos fijamos en el título del mismo, podemos leer que este nos dice Cambio de Color. Y aquí, si clicamos en este recuadro celeste, podemos confirmar que este vehículo que fue inscrito por primera vez en el año 2014, ha sido repintado en el año 2016. Ahora, si deseamos profundizar más en el tema y queremos averiguar cuál fue su primer color de fábrica, debemos hacer clic en este número 1, pero también necesitamos cargar con saldo mínimo en nuestra cuenta. Así que para ello, cerramos esta ventana y elegimos la opción de recargar saldo. Aquí ponemos el monto de 10 soles y luego completamos esta info con nuestros datos personales. Y aquí clicamos sobre este botón azul que nos mostrará esta ventana flotante, en la cual luego de poner los datos de nuestra tarjeta, debemos hacer clic en el botón verde de pagar. Esperamos unos segundos hasta que nos aparezca este mensaje de aprobado y completado con éxito. Luego, para visualizar nuestra recarga, hacemos clic en el icono de actualizar página, ya con nuestros 10 soles de saldo, repetimos el procedimiento anterior de búsqueda por placa, hasta encontrarnos nuevamente en esta ventana con los asientos de esta partida, de los cuales nos fijamos en aquel asiento que nos dice primera inscripción de dominio. Aquí hacemos clic sobre este número 1 y automáticamente se nos mostrará la primera ficha con la que este vehículo fue inscrito, dentro del cual, si te fijas una línea más abajo, encontrarás este apartado que nos confirma que este vehículo, cuando fue inscrito por primera vez en el registro vehicular, era de color plata brillante, ya que si te vas al asiento número 2, el cual nos sirvió para confirmar que este vehículo es repintado, y hacemos clic en este número 1, nos aparecerá esta ficha de cambio de características, en la cual si nos desplazamos hacia abajo, podemos confirmar que este vehículo, de haber sido plata brillante en un primer momento, ha sido repintado en el año 2016 por el color azul-verde. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal totalmente gratis, para continuar recibiendo más contenido como este, recuerda que puedes descargar nuestro aplicativo móvil, en el cual solo con ingresar tu número de chasis, podrás confirmar el año de fabricación de tu vehículo, su verdadero país de origen y muchos otros datos más. Soy Víctor Vite, ha sido un placer como siempre, hasta la próxima.